La demolición de los costos está en el antiguo costo de la Grecia Fernández. La demolición de los costos está en el antiguo costo de la Grecia Fernández. Luisa Fernández Y la encargada pues es la vieja esa, estamos que tenemos que aligar con la otra, es la que aligamos con ella, la de pereza. Yo le dije, ¿cuándo usted va a bajar la bandera que nos le rebotamos también? Desde bruto a dañar los muñecos. Porque como van a decir que hay permiso que los van a poner a ella y después que no hay peligro. Y esta es la que hay que si nació traicionero hasta aquí, no nací. Nada. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!